Lo tenemos al Ministro de Industria y Producción de la Provincia, Facundo López Ralli. Ministro, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López lo saludan. ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo se ha llamado? No, por favor, a usted por esperarnos, por la paciencia que nos tiene, Ministro. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos a exportar en plena pandemia nueces. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, la verdad que es gracias a un grupo de productores, de empresarios que hace ya un tiempo se propusieron exportar o al menos comercializar en conjunto, ¿no? Y, bueno, fue parte de los objetivos de un grupo. Es un grupo, no es un grupo formal, es un grupo que se ha ido juntando porque desde hace unos años en la provincia, a través de una política pública, de las que se enmarcan varias que tienen que ver con la ampliación de la matriz productiva, financió importantes desarrollos e inversiones en frutos secos y olivos, ¿no? Hoy tenemos en Olivos cuatro empresas consolidadas que el Estado acompañó con un porcentaje de la inversión inicial y que hoy están haciendo un aceite de oliva de altísima calidad, pero también se amplió mucho la superficie en lo que es frutos secos, ¿no? Nueces y almendras, básicamente. Hoy tenemos 410 hectáreas plantadas y, bueno, como decía este grupo, que se acompañó en parte con financiamiento, pero todo el tiempo se fue acompañando desde la asistencia técnica, ¿no? Nosotros tenemos en Centro PYME dos técnicos que se dedican al tema de los frutos secos, que asesoran empresas y a los productores y a aquellos que quieren y están evaluando la alternativa de los frutos secos como alternativa para diversificar o ampliar su cartera de productos, ¿no? En ese sentido, y con este acompañamiento, el grupo se fue consolidando y yendo al objetivo de la comercialización conjunta, tal es así que 2019, el año pasado, llegaron a exportar en conjunto 100 toneladas y otras 40 comercializadas al mercado interno, ¿no? Eso es parte, aproximadamente el 50, 60 por ciento de la producción de cada empresa. No toda la producción propia la comercializan a través del grupo, pero sí una parte importante. Y, bueno, como les fue bien, les fue bien en términos de los precios recibidos y realmente es una buena alternativa siempre para ir diversificando mercados, siguen este año y la verdad que es, bueno, es muy muy interesante porque se van buscando, piensen que este envío, primer envío son 20 toneladas que van a Italia, más precisamente a Nápoles, y son pequeños envíos, pero lo interesante es que van abriendo mercados en fechas distintas, con lo cual es algo que va creciendo, ¿no? Bien, ¿no? Bien. ¿Son solo nueces de aquí de Neuquén o también utilizan nuestra ruta otros productores de otros lugares del país? Ministro. En el envío de hoy creo que carga un productor de La Pampa. Este grupo inicial, este grupo grande de productores, son todos partes de lo que es la Asociación del Cluster de Frutos Secos, que es una iniciativa que junto con el gobierno de Río Negro lanzamos, impulsamos hace varios años también, y que tiene productores a lo largo de las dos provincias, desde Valle Inferior hasta acá, hasta el Alto Valle y hasta el Valle de Picullo, Fuy, Añelo, y que son un grupo de productores muy grande que se juntan, tienen autoridades y se juntan y generan información, intercambian, la verdad que es muy interesante, y después ya como, porque está muy disperso por las dos provincias, después ya hay asociaciones o grupos que son más territoriales, ¿no? Como este que tenemos acá. Exportar, estamos hablando de nueces, pero bueno, hablemos de cualquier otro producto, en época de pandemia y por los próximos meses, imagino yo que va a ser un trámite mucho más engorroso, ¿no? Sí, a priori sí, es más complejo como pasó al principio también del aislamiento con todo lo que es la movilidad y todo lo que es la logística, que se vio, ¿no? Que se vio, en algunos casos, bueno, se complejizó, se hizo más lenta, con algunas trabas en el medio, pero la verdad que, bueno, esto es, imagínate, van por barco, salen por barco, y hasta que sea allá, es un contenedor, así que tampoco es una logística muy, muy grande, y el que lo recepciona ya seguramente tenga todo aceitado, ¿no? Porque la verdad que, bueno, los frutos secos tampoco es que se ponen, que son, que maduran muy rápido y que se vayan a poner, este, feo, como si requiere que sea la cereza, que es súper delicada y que tiene otra logística, ¿no? Pero, no, quiero creer, porque nadie se larga a importar si no tiene seguro todo el proceso, pero bueno, seguramente para los trámites será un poco más lento. Acá, lo bueno también es que todo esto se procesa en el depósito fiscal y aduanero de Centenario, ¿no? Entonces, y de ahí sale para Chile, por Chile sale. Bien. Ministro, muchísimas gracias, que tengan un buen día. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día y buena semana también. Gracias, Facundo. A ustedes. El ministro de Industria y Producción de la provincia de Neuquén, Facundo López Ralli, ha pasado por la primera mañana.